¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo juego de terror en el canal y chicos tenemos delante de nosotros a Fader, bueno mejor dicho a Fader The Truth, básicamente es como padre, la verdad, pinta a ser un juego bastante, bastante perturbador y de estos que me apetecen un domingo por la tarde pues como para cagarme encima, que no le apetece un domingo por la tarde decir bueno pues oye nos cagamos, me pego un paro cardíaco y me voy a seguir con mi vida, como siempre chicos sabéis que dejando vuestro la imagen es un motorazo y que si queréis ver más juegos de este estilo que me pongáis en los comentarios y si hay un juego que digas Dios esto tiene que jugarlo el versito porque se va a cagar encima, mándamelo por correo porque me encanta poder leeros y básicamente jugar a las cosas que me vais enviando, así que dicho esto voy a quitar mi móvil de aquí porque si no igual no puedo mover el ratón, venga para arriba móvil, ahí estamos y vamos a darle a Fader, ok, bueno también lo último que hago directos en Twitch casi todos los días y que tenéis abajo en la descripción mi página de Twitch y si tienes el Twitch para mi amigo suscríbete, dicho esto empezamos con el juego y veamos no sé la duración que tiene, realmente no sé qué tengo que hacer, yo vengo completamente a nuevas y a vivir en la experiencia de Fader, lo que pasa es que algo raro le habrá ocurrido a mi padre seguro, padrecito mío, voy a beber un poquito de agua, que creéis que le ocurrió a mi padre chicos, le habrá ocurrido algo en plan así medio turbio, vale cogemos una llave, hemos obtenido una llave de esta, hey kid, hey no o hoy no, hey kid, me and mom are going out tonight, just funding the kitchen and the tv is fixed, vale dice que básicamente que van a salir mi mamá y mi papá, que me han dejado básicamente comida en la nevera y que la televisión está arreglada, por cierto acabo de tener un recuerdo que igual muchos vosotros ni entendéis, vale, pero recuerdo jugar a TheDarnes2 cuando empecé mi canal de youtube, que por cierto en una semana hace 10 años que lo creé y recuerdo grabar un capítulo donde me ponían lo de Backspace, que no sabía qué letra era y era la de borrar, pero bueno esto era una anécdota para los que, vamos si hay alguien que me sigue viendo después de 10 años es que es Jesucristo literalmente, bueno a ver, abrimos esto, la puerta se ha abierto, vale, uy unas puertas a los Resident Evil, me encanta, espera, que cojones, eso ha dicho el personaje, vale o sea, básicamente lo que hay es un montón de huellas de sangre en las paredes, una habitación con unos plátanos y aquí parece como la típica caja de fusibles, no algo así, algo hiper raro, vale, cerramos esto, ok, abrimos, dice esta es la habitación de mamá y papá, no necesito entrar ahí ahora mismo, vaya amigo, igual ahora mismo no, pero dentro de un rato cuando tengas a tu padre persiguiendote con un machete, igual hace falta, bueno me han dejado aquí encendida la, el ventilador, breaking news, two men were reported missing today, both from where, to the police of the war, vale, básicamente que dos personas han sido desaparecidas, el hombre tenía 30 años vestido con un traje cubierto de sangre, fue encontrado loading what looked like body bags, vale, dice que básicamente fue encontrado cargando unos cuerpos en su carro, vale, que sí, que lo hemos visto, ya temimos, vale, esta es la cocina que por cierto, pues oye, una cocina muy linda la verdad, parece que nos podemos hacer algo rico, lo que pasa es que a mí me han dicho que me habían dejado comida y yo comida, pues veo encima de la mesa, vale, uy va, parece que alguien ha metido algo de más en la lavadora, porque está todo lleno de sangre, no, no, no te va, aquí hay un, conducto, eh, aquí hay cositas, nadie se va a alarmar de que hay un montón de sangre ahí, bueno, un locker con una, una mopa, otra mopa y una puerta que abre otra puerta, bueno, y aquí parece que hay un montón de, Dios mío, huele como a carne podrida, y dos en plan, Dios mío, huele muy mal, pues que te esperas, si seguramente alguien habrá muerto aquí, podrida y ya está, ¿no? ¡Ah, amigo! Vale, el cuadro, o sea, este se movía, una llave, tal vez puedo utilizarla, vale, genial, ¿dónde podemos utilizar la llave? No sé, ¡Dios! Una, una mujer, ha sonado desde el garaje, vámonos, tengo, eh, vale, ¿garaje será lo de la derecha? ¿Querrá que salga? Yo creo que salga de mi casa, ¿de aquí? ¿Esto es el garaje? Obviamente no, ¿y por aquí? ¿El cuarto de mis padres? Buah, es que no quiero salir, chicos, como salga es que me veo muerto, eh, dice, la puerta está cerrada, tal vez hay otro camino para llegar a, al garaje, pues yo lo, vale, pues ahí está clarísimo, chicos, ahora sí, tiene que ser detrás de la lavadora, 100%, es la única forma de llegar, porque no hay otro camino, efectivamente lo vimos, chicos, ok, avanzamos, se está poniendo la cosa tensa, eh, sangre en mi casa, una mujer gritando, que puede salir mal, ¿no? Pues que igual acabamos muertos, XD, no, entra, ¡oh! Bueno, funadísima, chicos, aquí tenemos un cadáver, eh... ¡Mamá, Dios mío! ¿Por qué? Bueno, mi madre ha muerto, ¿vale? F, o sea, no hay más, F ahora mismo en los comentarios. Acabamos de mover esto guay que sí. He escuchado algo que venía de el sótano, genial, no abrir, vaya, y yo, pues obviamente abro, porque han matado a mi madre, o sea, ¿qué sentido tiene si mi madre ha muerto ya? Vale, ok. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? O sea, ¿dos mains colgados? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Vale, tenemos un hacha, una palanca, o sea, aquí obviamente hay salseo. ¡No, no, no, no! Necesito, por favor, ayuda. Bueno, la llamada se ha cortado, genial, lo típico. ¡Dios mío! ¡El ha vuelto! ¡Tengo que esconderme! Pues a un locker, a un locker del tirón. A un locker, hijo de tu puta madre. ¡Ahí estamos! ¡Chicos! Mi padre ha hecho cosas horribles. Allí se, armario. Allí se. The voices, they won't stop. Las voces nunca paran. Esta mujer me ha hecho mucho mal. El niño lo sabe, él no puede vivir, él tiene que morir. ¿Pero qué me estás contando? Que me quieren funar a mí. Corre, corre, que escucho voces. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? ¡Pero bueno! Ellos han fallado. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, he escuchado un grito como de alguien que se ha pillado la poronga con la pared o algo, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Papá? ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues... Hasta aquí ha llegado este juego de terror, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Yo tengo que decir que como historia de terror está bastante guay. O sea, el argumento ha sido... Me ha faltado lo de que se me apagase la luz. El argumento es mi padre. Parece ser que pertenecía a un tipo de secta satánica. Porque al final aquí no me ha quedado claro. Mi madre está muerta y está ahí, ¿vale? En una estrella de estas demoníacas. Luego hay un men vestido de cabra y mi padre supuestamente muerto. O sea que... ¿Es realmente mi padre el malo o mi padre era una víctima más? Y más, chicos, espero que os haya gustado mucho este juego de terror. Sabéis que dejando vuestro el email muchísimo. Y que si queréis ver más, os me pongáis en los comentarios que nos vemos en otro vídeo. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!